Punta que te queda. Y así le dijo Bobo a Miss Universe Cuba. Bobo siempre, oye, en todo menos en la bobería, el alcalde de Jallalía ha decidido otorgar a nuestra soberana el, fue ayer, ¿no? El día 22 a partir de ayer es el día de Miss Universe Cuba. O será el día de la ancheta. ¿Y qué le van a hacer? Una carretera bien ancheta, bien ancheta, bien ancheta. En el medio de Jallalía le van a meter cinco carriles más a Palávenir y le van a poner ancheta, güey. Oye, Bobo, no me complace solo un día para ancheta. No, dale la semana ancheta. Oye, descuento ancheta en Jallalía. Dale, ¿cómo se llama? Incentivos fiscales ancheta, IRS. Tíramelo más, tíramelo más porque se me ha quedado corto. Mira, mira cómo fue la ceremonia, caballero. Ay, Padre Nuestro. Esto viene patrocinado por Fuegos Car. El fuego que mueve a Miami. Donde usted consigue carritos de segunda mano con garantía de fábrica. Algunos de ellos todavía y también los precios de subasta. Fuegos Car. La 27 avenida y la tercera calle del Noruega. Visítalo y dile que yo te lo dije y que te enseñen los documentos del precio de subasta. Fuegos Car. Juan Carlos Fuego. Todo su personal que allí trabaja están para atenderte. Te vas montado en el carro que puedas pagar. Fuegos Car, el fuego que mueve a Miami. Termino con esto, mira para acá. Ay, qué emoción, caballero. Ancheta Day. El Consejo de la Ciudad ha concluido conmigo. Esto no pasa todos los días. Pero el Consejo de la Ciudad ha concluido conmigo que nos llamamos hoy, octubre 22, como Miss Universe Cuba Marilena Ancheta Day. ¿Y qué dijo? Reaccionó igual que cuando le digan, eres la ganadora. Ya está practicando las caras. ¿Y va a decir algo? Va a decir, thank you for my day, Ancheta Day. Bueno, quiero decir gracias a la ciudad de Miami porque yo estaba pronta aquí. Y para los cubanos, esto es muy importante. Yo quiero que sepan que estoy muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad que mi director ha dado a los cubanos. Esto es el primer momento en tantos años que los cubanos van a estar en una plataforma como Miss Universe Cuba. Justo, quiero que todos los cubanos de saber que este crown, que no tengo hoy hoy, pero tengo aquí en algún lugar. Este crown representa a todos los cubanos. Todos los cubanos. No, no, no. No, no, no. No, 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 para ahí un momentico, déjame aclarar. Oye, niña, todos los cubanos no. Yo formo parte de los cubanos y te digo que yo no tengo nada que ver con... Es que yo no quiero celebrar el día de Ancheta. No, no me interesa. No, no, no quiero. No, no, no. Todos los cubanos... No, 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 no. No, no generalice, mami, no generalice. Háblame de la mujer cubana, háblame de la oportunidad que tú tienes, háblame de los bien que tú te sientes, de lo feliz que estás. Háblame de todo eso, pero no nos metas a todos en la gran cacerola de Ancheta Day. No, 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 no. Deja ver qué más digo. ¿Qué dijo? ¿Metió ahí o freedom para que no digan que no mencionó la libertad? Ay, Dios mío. ¿Freedom of Mental Health? ¿Eh? ¿Puedes mezclar eso? ¿Puedes mezclar esos dos grandes conceptos para que prepares una gran respuesta para la noche final? De aquí, a la fecha del concurso, yo creo que ya Marianela Ancheta tendrá la banda Ancheta para que le entre bien toda la información y va a dar la mejor respuesta de la noche. Yo, igual que Bobo, confío en ti, Ancheta, y sé que nos representarás como corresponde. Es más, es más, Rey Chávez, tírame el corte a Ancheta en las bandejas allí. Oye, en el super... En el centro de distribución del Norueg, tú me tienes que tirar allí la cañada Ancheta, tíramelo, la papafrita Ancheta... No, no, papafrita no, porque me recuerda al Tiger. Las albóndigas Ancheta, me puedes tirar... Tírame unos productos ahí en honor a nuestra Miss Universe Cuba. Y si usted quiere comprar más al por mayor, recuerde visitar los mejores centros de distribución de nuestra comunidad. Los más completos. Compren Rey Chávez donde compran los que saben...